La tarde del viernes por las fuertes lluvias en la Ruta 1 San Ramón-San José, específicamente en Cañal Blanco, se reportó una triple colisión. Debido a que una pica blanca derrapó y dos vehículos más se vieron implicados, ningún conductor de los involucrados en el accidente tuvo lesiones mayores. Lo único reportado fueron daños materiales. El jefe de bomberos de San Ramón nos detalla lo ocurrido. Gracias a los aparentes, bueno, somos despachados a una colisión, hubo tres vehículos livianos, en uno al parecer un paciente atrapado, en uno en condiciones estables, siempre que se traslada por protocolo, unos golpes y lesiones varias. Producto de la lluvia, de las precauciones del caso, de informarle a las personas que en estas primeras lluvias mantener niveles de protección y de cuidado a la hora de conducir, ya que las carreteras a veces se toman un poco resbalosas.